¿Cuál fue la canción que hizo famoso a Diomedes Díaz? En un rincón de la región de la Junta de Colombia, un joven llamado Diomedes Díaz comenzaba a tejer su historia en la música vallenata, pero su viaje hacia la fama estaba a punto de comenzar. Diomedes Díaz fue llevado desde Villanueva a Valledupar para estudiar secundaria. En ese momento pasó exámenes en dos instituciones, pero eligió el Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo, jornada diurna. Fue allí donde se cruzó con un joven llamado Rafael Orozco, quien estudiaba en el Colegio Nacional Loperena. La amistad entre Diomedes y Rafael se forjó en el Instituto Técnico Pedro Castro. Juntos dieron vida a una canción que marcaría un hito en la música vallenata. Cariñito de mi vida, esta colaboración no solo consolidó a Diomedes como compositor, sino también catapultó a Rafael Orozco como cantante, junto a su acordonero Emilio Viedo. En esa canción Rafael inmortalizó el apodo El Cacique de la Junta para Diomedes. Así comenzó la legendaria carrera de Diomedes Díaz, desde sus días de estudiante, hasta convertirse en una figura icónica de la música vallenata, cuya amistad con Rafael Orozco y su canción Cariñito de mi vida, marcarían el inicio de una historia que perdurará en el tiempo.